Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el conjunto galo alpin, porque alpin aumenta el número de competencias en la que va a lucir la decoración rosada y bueno, según las condiciones de su patrocinio con la empresa de tratamiento de aguas austriaca BWT, el conjunto galo lucirá completamente de color rosado en algunas competencias de este año 2023 como sucediese anteriormente en la reciente temporada 2022 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos ya se presentó el día de, hace un día atrás, el alpin A523 de la ciudad de Londres, capital de Reino Unido y bueno, manteniendo una decoración en general afín a la de la temporada anterior, aunque con una mayor presencia de color negro que responde más a las zonas sin vinilar como la estrategia para reducir el peso en unos coches que se acercan peligrosamente la tonelada de unos casi 800 kilos y sobre todo una vertiginosa línea ascendente en los recientes años en lo que a peso se refiere y bueno, sin embargo, la mayor novedad de la presentación en este aspecto no vino de la mano de fibra de carbono sino por la estrategia comercial de la empresa de tratamiento de aguas austriaca BWT cuya principal aspiración fue siempre pintar de rosado el monoplaza al que patrocinan aunque esto no siempre haya sido posible desde que el equipo Aston Martin elegiese el color verde como su color protagonista dejando atrás la decoración de Racing Point y los recientes años con Force India situación que motivó el salto de esta entidad de sistema de tratamiento de agua al conjunto alpin donde el rosa goza de un importante espacio dentro de los colores del equipo con cuartel central domicilado Nelson y más ahora en 2023 donde serán tres las competencias en las que pintan este coche completamente de rosa una más que en la reciente temporada 2022 y bueno con esto será en el gran premio inaugural, o sea la competencia inaugural en Bahrein y en los dos próximos eventos de los grandes premios de Arabia Saudí y Australia en lo que los coches tanto de Esteban Ocon como el recién llegado a la escuadra gala Pierre Gasly van a hacer honores a su principal auspiciador mostrándose en pista con esta llamativa decoración sello de identidad de esta compañía austriaca relacionada con el tratamiento de agua con una estrategia que va tan bien que le funcionó desde que llegaron a la Fórmula 1 labrándose un nombre en la máxima categoría mundial del automovilismo para el que también prestan algún servicio a través de los carteles de los vehículos del podio en el parque cerrado patrocinando competencias como por ejemplo el gran premio de Australia y bueno, con este acto de presentación que aparte de la última de cara a esta nueva temporada 2023 varios de los hombres clave del equipo con cuartel central domicilio Adonensu se pronunciaron sobre todos los cambios y los nuevos objetivos como por ejemplo Loren Rossi, CEO de la marca Alpine y quien preguntó acerca si el objetivo es ganar el campeonato o se limitó a asegurar esto lo que realmente quiero ver en 2023 es un progreso continuado en el equipo a lo que agregó esto también, esto transmitió el mismísimo dirigente francés acabar cuarto otra vez es el objetivo mínimo pero esta vez con mucha más consistencia y eso quiere decir que y con eso quiere decir menos abandonos y más puntos bueno, finalmente y a propósito su nueva alineación confirmada finalmente con los franceses Esteban Ocone y Pierre Gasly luego de todo lo que sucedió en el verano anterior y la dantesca situación en la que se vivió desde que el grupo Renault con Fernando Alonso y Oscar Piastri, Loren Rossi quiso ofrecer una imagen triunfalista defendiendo a la compañía francesa de una dupla a la que considera una de las más fuertes de la parrilla agarrándose a eso y a un buen grupo entre ambos para llevar nuevamente a la marca francesa a lo más alto de la zona media y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao